Intercambian experiencias en Encuentro Nacional de Bibliotecas Certificadas. La Universidad de Guanajuato alberga a los participantes del primer Encuentro Nacional de Bibliotecas Certificadas de las Instituciones de Educación Superior, BICIES, 2014, quienes durante dos días conocerán la experiencia y retos que enfrentan para ajustar sus servicios a las necesidades de la comunidad académica. En el encuentro concurren bibliotecarios de las universidades que conforman la Red de Sistemas Bibliotecarios de las Universidades del Centro AC, RESBIUC, provenientes de los estados de Aguascalientes, Coahuila, Durango, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y Guanajuato. La gestión de la calidad abarca prácticamente todos los ámbitos de la vida de las instituciones de educación superior y en ese contexto las bibliotecas no podían estar al margen de estas acciones, puesto que ocupan un lugar protagónico en el proceso educativo y en las tareas de investigación que realizamos. La RESBIUC es la red más antigua a nivel nacional y actualmente trabaja en proyectos como el Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas, el préstamo interbibliotecario, la Biblioteca Digital de la Región, profesionalizar los perfiles de los bibliotecarios, entre otros.